Juan dio el número de los redimidos Alabaré, 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 alabaré A mi Señor Todos unidos alegres cantamos Glores y alabanzas al Señor Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu de Amor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú No con espadas ni con ejércitos Haz con tu Santo Espíritu No con espadas ni con ejércitos Haz con tu Santo Espíritu Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Más con tu Santo Espíritu No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que ame a su pueblo como lo amas tú No lo amas tú, Jesús No hay Dios que ame a su pueblo como lo amas tú, Jesús No con espadas ni con ejércitos Haz con tu Santo Espíritu No con espadas ni con ejércitos Haz con tu Santo Espíritu Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Haz con tu Santo Espíritu Esta fiesta, fiesta de fe Esta fiesta, fiesta de amor Esta fiesta, fiesta de fe Esta fiesta, fiesta de amor Aleluya, cantaremos Al encuentro y al abrazo con Jesús Aleluya, bailaremos Al encuentro y al abrazo con Jesús Aleluya, cantaremos Al encuentro y al abrazo con Jesús Aleluya, bailaremos Al encuentro y al abrazo con Jesús Aleluya hermano, aleluya Ay mi Clarita, pero que bonito le cantas al Señor Ay mi amor Aleluya hermano Ay mi amor